¿Por qué se va tan pronto, maestro? Pues porque se acerca la hora en que las musas bajan a la tierra a iluminar a este pobre mortal. ¿Es que Curiel solo pinta por las noches, Mariano? Pinto en las noches porque mis obras se deslizan en los colores, formando uno solo entre penumbras. Mis pinceles danzan a medianoche en el aquelarre convocado por náyades y brujas alrededor de las mujeres. Yo soy el peor de la hoguera encendida por las musas. Solo así pinto. Ese es el destino de un pintor. Ahora me voy. Las musas me esperan. Te juro que nunca había conocido a una persona como el maestro Curiel. No, ni yo. Me siento muy afortunado de ser su amigo. Es una excelente persona. Eso no lo pongo en duda. Aunque me desconcierta su forma tan especial de ver la vida, con tanto desenfado. No sabes cómo lo envidio en este momento. Me gustaría ver la vida, cómo él lo hace. ¿Por qué dices eso? Tú nunca podrías ser como él, aunque quisieras. Sí, lo sé. No es una lástima. No tienes por qué deprimirte tanto porque renunciaste al colegio. Tú mismo me has dicho que la vida está formada por etapas y esta fue una más. Dios mío, Malena. ¿Cómo se ve que no me entiendes, caramba? Bueno, me imagino cómo debes sentirte. Ahí está el problema, Malena. Te imaginas cómo me siento, pero no lo sabes. Yo sé que te sientes muy mal, pero te tienes que reponer. Lo único que no tiene remedio es la muerte. Ah, no. Si es facilísimo arreglar las cosas con frases hechas, por Dios. ¿Qué no me entiendes, Malena? Me siento como un pésimo actor interpretando a un Quijote en un teatro de cuarta. No te das cuenta. No seas tan injusto contigo mismo. La vida misma, Malena, es la que es injusta. No lo digo porque me siento mal, sino porque esa es la verdad. ¿Tantas ganas tenías de permanecer en la escuela? No, es que no es la escuela en sí misma, por Dios. En el fondo soy aún ese muchacho que un día salió de un rancho a enfrentarse con la incomprensión. Nunca pude nada contra ella hasta que llegué a la casa de piedra. Por primera vez, Malena, creí que llegaría a vencerla. Estaba obteniendo los primeros frutos. No te lastigas más. Tenía pensado hablar con los padres de las muchachas. Hacerles ver que el problema no está nada más en ellas. ¿Y todo para qué? ¿Sabes qué, Malena? Quiero estar solo, por favor. Déjame solo, ¿sí? ¿Sabes qué, Malena? Buenas noches Buenas noches Fría, fría Tu diario lo tengo en mi casa Digo, si eso es lo que estás buscando Regrésame a mi diario, Rebeca ¿A cambio de qué? Haré lo que me pidas Pero dámelo, es mío ¿Me vas a hacer las tareas? Las estoy haciendo, ¿no? ¿Y qué tal si te lo doy y no cumples con tu palabra? Te lo juro Lo voy a consultar con mi almohada Déjame dormir Oye, Rebeca ¿Me vas a imitar a tu fiesta? Ay, no lo sé Vete de aquí Déjame en paz Psst, psst Oye, tengo sed No me mires así, idiota Voy a traerme un vaso de agua Ya, ¿qué me ves? Vete de aquí Andale, lárgate Vamos arriba, vamos Tienen veinte minutos Se les acabó su angelito de la guarda Arriba, flojas, arriba Tienen veinte minutos Un día de estos Yo te ayudo ¿Por qué se empeña en ser tan desagradable? No se empeña Nació desagradable Sí, más bien Ya párense, flojas Yo no tengo ganas de ir a clase Ay, ya es viernes Pues aunque fuera lunes Oye, ¿no te gustaría ir a la fiesta de Rebeca? ¿Yo? Ni loca Va a ser un fiestón ¿Sí? Sí, pues que le aproveche Oye, Silvia Dime ¿Tú vas a ir? No me ha invitado Además no tengo ganas de nada Oye ¿Será que de veras está enamorada de Enrique? La enamorada es Lucero ¿También? Bonito Triángulo Pasional Lucero Y Silvia Enamoradas Del mismo príncipe Y Silvia Enamoradas Del mismo príncipe azul ¿Qué gritos son esos? Vamos, ¿qué pasa con ustedes? Nada Que teníamos una fiesta Pero ella se encargó usted De apagarnos la luz Diga ¿El ingeniero Sandoval? ¿A qué hora? Sí, está bien Me da la dirección, por favor Sí Sí Bien Gracias ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Muy bien, señorita Ana María Dígale al ingeniero, por favor Que ahí estaría la una en punto Gracias ¿Por favor, Enrique? Dime que no te irás. Eres el único que nos entiende en este lugar. Te prometo que si te quedas, haré lo que sea necesario para no causarte más problemas. Por favor, no te vayas. Tres, cuatro, cinco niñas, seis, siete es suficiente. Vamos a hacer una línea, por favor, y hacemos la rata frente. ¡Vamos! ¡En silencio, por favor! ¿Qué? ¿Iniciamos? ¿Y tú qué esperas para empezar a calentar? Nada. Ya sabe que no voy a calentar. Entonces vete a tu salón y no estés distrayendo tus compañeras, ¿eh? No tengo clase. A ver, vamos, sigan ahí. Acuérdate que no tienes ya tu protector, ¿eh? Pues ajustaré y cuentas contigo. A ver, vamos a seguir. ¿Están haciendo qué? ¿Vuelta de carro, vamos? ¿Lo vas a practicar? Yo creí que hacer ejercicio era lo que más te gustaba. Pues sí, pero no para la escuela. Nada de aquí me entiendes. ¿Por qué se fue Enrique? No, 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 perdóname. Eso es aparte. Te estás dejando vencer. Usted lo ha dicho, ¿no? Vamos a continuar. Creo que Enrique les enseñó a luchar, a no rendirse y menos antes de empezar una batalla. Él fue el primero en rendirse. Vamos, tira bien los brazos. Él se fue por una decisión de consejo. No, maestra. Yo escuché todo lo que se dijo en esa junta. Él llegó presentando su renuncia. Nunca luchó. ¿Eso es? ¿Uno más? Sí, está horrible. Está horrible. Tal vez lo hizo por dignidad. Sí, vamos. A ver, vamos a empezar. Silencio. La redondilla, por favor, empieza Rebeca. Sí, pero... Sí. Sí, pero si parece... Con vuelo, a ver, a ver, con vuelo, por favor. Ay, profe. Sí, sí, yo... No va a poder. No va a poder. Soy Carmen, vamos. Enseñale. A ver, enséñale. Sí. Mírala, mírala. Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Te lastimaste? No, me estén. 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 No te lo agarres tú tampoco. Suéltelo. No te estiré. No, pero es que no te lo agarres. Buenas tardes. Supongo que sabrá por qué lo hice venir, doctor. No, realmente no lo sé. Me sorprendió la llamada de su secretaria. Quiero que hablemos sobre mi hija. No.